Y levantemos las manos de su nombre Que la gloria sea para él Y levantemos las manos de su nombre Que la gloria sea para él Y viva el rey, viva el rey Y viva nuestro salvador Y viva el rey, viva el rey Y viva nuestro salvador Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 aleluya Y levantemos las manos de su nombre Que la gloria sea para él Y levantemos las manos de su nombre Que la gloria sea para él Viva el rey, viva el rey Viva el rey, viva el rey Viva nuestro salvador Viva el rey, viva el rey Viva el rey, viva el rey, viva el rey Aleluya, 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 aleluya Y levantemos las manos de su nombre Que la gloria sea para él Y levantemos las manos de su nombre Que la gloria sea para él Viva el rey, viva el rey, viva el rey Viva el rey, viva el rey, viva el rey Viva nuestro salvador Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 aleluya Y góstate mi hermano